Una de las principales causas de fuga de agua en el sanitario es la que se da por el desbordamiento hacia el tubo de rebosadero de la válvula de descarga del sanitario. Por este rebosadero el agua se va hacia el espejo de la taza del sanitario, con lo que se podrían desperdiciar más de 600 litros de agua potable al día que se irían directamente al drenaje. Este tipo de fuga puede ser causada por un mal funcionamiento de la válvula de llenado, por un mal ajuste de la válvula de llenado, o como en este caso que la válvula de llenado no se puede ajustar a las dimensiones del tanque. Y el flotador rosa con la pared del tanque, impidiendo que este se levante y corte el flujo del agua de la válvula de llenado para que no se desperdicie. Para evitar más fugas de agua vamos a instalar esta válvula de llenado 400A133 de Fluidmaster. Esta válvula es muy fácil de instalar gracias a sus excelentes materiales y acabados. Otra gran ventaja de esta válvula es que la puedes ajustar tanto a tanques grandes como a tanques chicos, lo único que necesitas levantar es esta pieza, y ya ajustas la válvula a la altura que tú necesitas, ya sea más alta o más baja. Ya que está en la altura que tú necesitas, devuelves la pieza a su posición original y quedará bien fija. Su instalación es muy sencilla, después de retirar la válvula averiada insertas esta válvula en el orificio del tanque del sanitario, y por la parte baja del tanque enroscas la contratuerca. Como ustedes pueden ver, todo esto lo estoy haciendo sin necesidad de herramientas. Otra de las grandes ventajas de esta válvula es que se puede ajustar muy fácilmente a los tanques de los sanitarios, simple y sencillamente girándola de un punto a otro, y todo esto sin perder sus capacidades. Ya que quedó bien fija nuestra válvula en el tanque, ahora sí vamos a colocarle la manguera de alimentación. Esta manguera es de las click seal, cuando haga click significa que ya llegó al ajuste perfecto para que no fugue. Ahora colocamos la manguera de nivel del rebosadero en el pivote de la válvula de llenado, y le colocamos su abrazadera. Colocamos esta asa de sujeción en la boca del rebosadero de la válvula de descarga. Para que no quede muy holgada la manguera de nivel del rebosadero, la podemos recortar según sean nuestras necesidades. La introducimos en el pivote de la asa de sujeción del rebosadero que previamente instalamos. Le colocamos su abrazadera de sujeción. Y ahora con esta pieza en color azul, podemos regular la cantidad de agua que se irá por el rebosadero hacia la taza. Esta agua que se va por el rebosadero a la taza mientras se llena el tanque, nos ayuda a elevar el espejo de agua para que no se quede embarrado todo en las paredes. Y así de fácil queda instalada esta válvula de llenado 400A133 de Fluidmaster.